Los productos sin humo son mejores opciones que fumar. Las instituciones de salud pública del resto del mundo así lo avalan. Te vas a Japón, te vas al Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, han creado estándares para permitir que la existencia de estas alternativas ayude al proceso de acelerar que la gente deje de fumar.